Saludos a esta Sagrada Eucaristía de hoy sábado 13 de marzo de 2021. Venid a celebrar la Pascua del Señor. La juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor. La juventud eterna de su amor. Venid a contemplar la luz de un nuevo sol. La paz podemos declarar el triunfo del amor. Hoy resucitó y la libertad salió de su prisión. Venid a celebrar la Pascua del Señor. La juventud eterna de su amor. Venid a celebrar la Pascua del Señor. La juventud eterna de su amor. Bendice, alma mía, al Señor y no olvide sus beneficios. Él perdona todas nuestras culpas. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y damos perdón al Señor por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Por el mundo, por la paz, Señor, ten misericordia. Por el sol y las estrellas, Señor, ten misericordia. Por los hombres y los niños, Padre, ten piedad. Por aquellos que no aman, Padre, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros. 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 Por el eterno descanso de Miriam Poveda. Por la salud y el bienestar de Milena Arguello. Por la salud y bienestar de Candida Luz Martínez y María del Carmen Contreras. Y también por Altagracia Consuelo Díaz. Escuchemos la palabra del Señor. Lectura de la profecía de Oseas. Vamos, volvamos al Señor, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha golpeado y Él nos vendrá. En dos días nos volverá a la vida y al tercero nos hará resurgir. Viviremos en su presencia y comprenderemos. Procuraremos conocer al Señor. Su manifestación es segura como la aurora. Vendrán como la lluvia, como la lluvia de primavera. Vendrán como la lluvia, como el rocío que al alba desaparece. Sobre una roca tallé mis mandamientos, los castigué por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca, mi juicio se manifestará como la luz. Quiero misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú, oh Dios, tú no lo desprecias. Un corazón contrito y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Señor, por tu bondad. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarán los sacrificios, rituales, ofrendas y holocaustos. Un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Abre mis labios, Señor, para poder proclamar. Abre mi corazón para poderte adorar. Abre mi oído, Señor, para poderte escuchar. Abre mi corazón para poderte adorar. Abre mis ojos, Señor, para poder contemplar. Abre mi corazón para poderte adorar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo un santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos, por creerse a paz y salvo con Dios, y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. Una vez subieron al templo dos hombres a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador. El fariseo se coló aparte y empezó a orar así. Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, abúlteros. Y como ese recaudador, ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, les digo, que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios, era el recaudador y no el fariseo. Porque todo el que se enantece será humillado y el que se humilla será enantecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados hermanos, en la liturgia del día de hoy, el profeta Oseas quiere que nosotros seamos leales. Que nosotros busquemos la honestidad, la transparencia, la veracidad, la sinceridad. Eso es el signo de poder caminar en la lealtad del Señor. El de poder nosotros ser una persona transparente, de estar allí, cara a cara con nuestro Padre Dios. Que no nos avergoncemos de lo que hemos hecho. Eso es el bienestar que Dios quiere para ti y para ti. Que todos nosotros podamos estar en esa fiel sintonía, en ese mismo caminar y que el Espíritu de Dios esté y habite en nosotros. Hermanos, esta palabra, y mire lo que respondíamos en el Salmo, un corazón contrito y humillado, oh Dios, tú no lo desprecias. Que nuestro corazón, que nuestro corazón, que nuestro corazón, que nuestro amén. Sean estos dos elementos. Si nosotros los tenemos bien, en plena relación con Dios, en el camino de Dios, nuestra vida va a ser totalmente diferente. Vamos a podernos encauzar en el régimen, en el camino, en el sendero de Dios. Y eso es lo que Él anhela de cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros nos creemos que somos más que los demás. Y somos cuidados a señalar y señalamos, marcamos. Y decimos, este perecero, este es un parejo, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo, es que mi hermano, es que mi... No, no, oiga. Y todo el mundo, es que mi empleada, es que este amigo, es que esta no sé quién. Pero solamente marcamos a la otra persona. Pero yo qué? Yo qué? ¿Dónde estoy? Y cuando yo estoy señalando, estoy marcando, así con este índice, a una persona, hay cuatro dedos que quedan para mí, que me están marcando directamente. Hermanos. No marquemos, no señalemos a nadie. Dios no quiere eso. Él quiere que nosotros busquemos el camino que nos conduce hacia Él. Miren lo que nos presenta el texto de el fariseo y el publicano. El fariseo se la daba, todo aquel que se la da, que es el mejor, que es el que más hace, que es el que, bueno, el que todo lo puede, ese es un fariseo. Y no hace nada. Ese es un falso. Ese es un hipócrita. El carmen, el publicano, el que es pecador, considerate, me considero pecador. Yo soy pecado. Y yo le pido perdón al Señor por mis pecados. Entonces, mis queridos hermanos, esa persona, cuando habla con Dios, cuando se encuentra con Dios, Dios lo asuelve, Dios lo perdona de corazón. Que Dios nos siga perdonando a todos y cada uno de nosotros. Y que nosotros no nos demos que somos los que más sabemos. Que somos los más santos. No. Porque delante de la presencia de Dios, Él sabe si seremos tan santos como pensamos. Que esta palabra, en el día de hoy, nos motive a nosotros, a ti y a mí, mi querido hermano y hermana, a poder encontrar en el Dios de la vida, en el Dios de la salvación, lo que nosotros queremos y deseamos, y que esa bendición del Señor, habite en cada uno de nosotros. Que seamos hermanos y hermanas, que buscamos el camino de la salvación, el camino de la reconciliación, el camino del perdón. Saber perdonar. Y cuando nosotros lo sabemos perdonar, podemos estar allí con Dios. Vamos a continuar, mis queridos hermanos y hermanas, nuestra celebración. Y le vamos a pedir al Señor, que sea Él el que llegue a nosotros. Y que esta soprende de pan y vino, que le presentamos hoy al Señor, sea signo de ese encuentro con Él. Lávame con tu sangre, sana mis heridas vuelve, escucha mi voz y háblame. Háblame, háblame, renovar quiero mi entrega, sentir ese amor primero, decirte que te quiero conversar. Escúchame, sentir de nuevo un viento cálido, verme en tus brazos sonreír. Entregarte todos mis problemas, volver a ser feliz, escúchame. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, tú que nos purificas con tu gracia, para que nos acerquemos dignamente a tus santos misterios, concédenos que al celebrar esta Eucaristía que has entregado a tu iglesia, podamos rendirte una alabanza perfecta por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, a dominar nuestro afán de suficiencia y a repartir nuestros bienes todos necesitados, imitando así tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos y te aclamamos cantar. Amén. 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 Es el Señor, Dios del Universo, es santo, 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 es el Señor, Dios del Universo. El cielo y la tierra proclaman la gloria de tu majestad. Osana por siempre en el cielo, osana, cantemos a Dios, вид, santo, es el Señor, Dios del Universo. Santo es el Señor, Dios del Universo, es santo, es el Señor, Dios del Universo. En el nombre de nuestro Señor, oh sana por siempre en el cielo, oh sana cantemos a Dios. Santo es el Señor, y santo es, y santo es el Señor, y santo es. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la infusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre, de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo la noce en que iba a ser entregado como pan, y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y comedid todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo acaba la cena, tomé este cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos discípulos, diciendo, Tomad y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, y sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hace de esto en conmemoración mía. Aclamad el misterio de nuestra salvación, cada vez que comemos de este pan, y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar en este día el memorial de la pasión, muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has servido de estar en tu presencia celebrando esta sagrada Eucaristía. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Víctor Manuel, y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares difuntos, porque te ofrecemos esta Eucaristía, Adrián Torres, Patricia Moreno, Yolanda Daria, Miriam Oveda. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. En piedad y misericordia de todos y cada uno de nosotros, para que, por intercesión de Santa María la Virgen, Madre de Dios y Madre Luisa, San José su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, permanezcamos siempre fieles a ti, y podamos un día compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que Él nos enseñó del cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. De todos los males, líbranos, Señor, y que nos den la paz en nuestros días, para que ayudamos por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras nosotros esperamos. La venida es gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme en tu palabra, concedernos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está y permanezca con todos ustedes. Con tu espíritu. Démonos con hermanos el saludo de la paz. Imparto la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como signo de paz. Amén. 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 Cortero de Dios, tú que quitas el pecado, Señor, te empiedad. Cortero de Dios, tú que estás conmigo, te empiedad, te empiedad, oh Señor. Amén. quitas el pecado del mundo o te empiezas porque estás a la derecha del Padre, danos la paz pero de Dios tú que estás conmigo, te empiezas, te empiezas al Señor pero de Dios tú que estás conmigo, danos la paz, danos tu amor Este es Cristo el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo, Dios son los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre Señor No soy digna que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna Amén Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás realmente y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas y deseo Recibirte firmemente en mi corazón y en mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venid al menos espiritualmente Y como ya te hubiese recibido Os abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me separe de ti a mí El pan y el vino ahora son el cuerpo y la sangre de Cristo glorificado Comida y bebida de salvación Camato de Comunión El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio Él nos guía como estrella en la inmensa oscuridad Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor Pan de Dios, el pan comemos de amistad Es mi cuerpo, toma de comer Es mi sangre, toma de beber Porque yo soy vida, yo soy amor Oh Señor, nos reuniremos en tu amor El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio Como todos sus amigos, trabajaba en Nazaret Carpintero se alegró trabajando en su taller Con sus manos Cristo obrero trabajó Es mi cuerpo, toma de comer Es mi sangre, toma de beber Porque yo soy vida, yo soy amor El publicano quedándose atrás se golpeaba el pecho diciendo Oh Dios, ten compasión de este pecado Por Dios, concedernos Dios de misericordia Venerar con sincero respeto la Santa Eucaristía que nos alimenta Y recibirla siempre con profundo espíritu de fe Por nuestro Señor Jesucristo tu hija Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso para Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y les acompaña en Cielo Amén Pueden ir en la paz del Señor Demos gracias a Dios Canto de salida y oración por los expertos Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Que ha venido a América Que ha venido a América Que ha venido a América a traer la paz Oh, 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 oh Oh, 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 María Es por eso que los colombianos Es por eso que los colombianos La llamamos Madre, la llamamos Madre, la llamamos Madre, Madre de bondad. La llamamos Madre, la llamamos Madre, la llamamos Madre, Madre de bondad. Oh, Madre de bondad, imploramos tu gracia de bendición para con tu Hijo Jesucristo, Dios y hombre verdadero, para pedirte que él pase por donde nuestros hermanos enfermos y los vaya aliviando, los vaya sanando de todas sus dolencias, de todas sus enfermedades. Y Padre Santo, para que ellos puedan caminar siempre a la luz de tu Sagrada Palabra, da vista a los que necesitan, da fortaleza en las extremidades superiores e inferiores a todos los que lo necesitan. Alivia a los que tienen problemas de columna, a los que tienen problemas de migraña, Señor. Bendícenos y santificanos, Padre Santo, y darnos tu gracia de bendición por tu Hijo Jesucristo y a todos los que en este día 13 de marzo tú les estás regalando un año más de vida. Te pido, Padre, que tú los bendigas. Bendícenos a tu Hijo Quintiriano Rentería, bendícelo y acompáñalo hoy, mañana y siempre y todos los días de nuestra vida, Padre de bondad, y a tu Hija Rosalba Palacio. Padre Santo, tu Hija Rosalba Rentería Palacio, para que ellos caminen siempre a la luz de tu Sagrada Palabra, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y a todos los que estamos en línea, bendícenos también en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.